¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Battlegrounds Yo les dejo una partidita con Tito Grinderini Así que nada, espero que os guste Y let's go Tengo una buen MP ¿Estás muy tarde Grinder? No sé si... Ah, vale, vale Que si, chaleco del 2 tienes aquí si quieres Tengo, tengo No llevo arma Me falta casco ¿Cero armas? Sí, a mí también Que tenías dos por tu Norte 20 o así Y uno aquí en frente de la carretera donde mis casas UMP Revolver Vale, yo una Wynhaven ya Vale, una... Mi 16, mi 4, mi 16, bueno Me falta un casco, tío, el que sea Aquí del 1 Tienes 2 Pues me sirve, sí Hmm... En la segunda casa de aquí enfrente de la carretera había caído uno, eh Vale, está en la primera, está aquí enfrente ya ¿Dónde está? Ah, en la hilera, vale Sí, en la hilera, en la primera ¿En el casco? ¿Dónde estaba el casco? En esta de mi izquierda Arriba los dos Vale, me ha visto Me he cagado con esto Estaba en la segunda planta, eh Ya, me la he jugado desde aquí, digo, a ver si... Esa no es una planta Ha sido... Ah, sí, 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 bueno, no sé eso ¿Dónde coño estaba? En la ventana de arriba izquierda Que bien se lo pasa, ¿no? Estaba por fuera en el balcón Son dos, eh, cuidado Puede estar el que te dispara, ese no lo veo No sé, no lo veo tampoco Creo que está por la derecha por fuera, eh, diría Sí En la siguiente casa en el balcón estaba ¿Su compi? ¿Casa? ¿Derecha? Vale, cúreme La ventana de la derecha por abajo Dime que entra, por favor Dime que entra, por favor Me has bajado, eh Me he quitado vida Escalera, creo Me he matado Está tocadísimo Buena Tío, las ventanas con barrotes las jodió ¿Puedo cerrar esto o no? No se puede cerrar No, la he roto yo con la piña, tío Quiero agarrarla adentro Vale, vale Vale, tengo Kits y Busters al menos Nice ¿Veis? Dota este pavo Dame Kits Una punto rojo Este tiene AK, eh Tengo, tengo Voy AK VSS Punto rojo me gustaría Toma, si te pasas aquí, empuñadura AK VSS, llevas compensador, toma ¿Compensador quieres o no? Sí, sí, claro, claro Punto rojo me faltaría también Sí, yo llevo una ya Vale, vamos a movernos un poco Pues si se han matado las otras partes queda una, eh, ya está Me falta ver es dónde, pero... Me falta ver es dónde, pero... Esto está abierto La casa blanca está abierta también No hace nada de ruido, eh, no sé si nos están campeando o qué coño están haciendo Sí Voy a pillarme los tejados, creo O voy hacia iglesia Ah, voy a pillar los tejados Vale, los veo Enfrente, en 60 ¿La casa blanca? ¿Dónde? La casa, sí, sí, adiós La casa, sí, del tejado azul, la blanca del tejado azul Están encima de mí ¿En esta? Estaba uno en la otra, eh Que escuchaba uno, diría Uno en la otra, eso seguro ¿Está contigo o no? En la otra Los dos, creo, en la otra Vale, si me dices si te tengo piña, eh Mi ping Pero se ha movido, eh Vale, no, veo uno Es que me ha pegado unas hostias por asomarle Que flipas Un ataque Buen atito Me estoy curando, eh Bueno Pues ya estaría Una pinita en la mano que va el tío, eh ¿Puedes atar? No, verdad Buah Mini SKS ¿Mini SKS llevaba ese? Sí, me he pillado la mini yo Vale, yo he pillado un cara este Vale Tienes aquí cargador ampliado Sí, me he pillado Espérate, a ver, eh ¿Tiene balas verdes? Eh... Te puedo dar 372 Vale, sí, yo tengo 30, 20 Es que tiene otro acá el otro Vale, pues... Ya estaría ¿Me has tirado por aquí o...? Me ha parecido ver... Me ha parecido escuchar a gente, eh Toma A lo mejor he trepado Tiene toda la pinta que he trepado Vale, pues... Vamos Let's trip Hostia, esto me lo voy a coger Tú me quieres car, ¿no? Eh... No, yo vivo con la mini Si tú vas con car yo voy con la mini Ya está Vale Yo SKS, SKS O sea, SLR, perdón Ah, hombre Qué rico, eh Me gustan los SLR Me encanta Que habías pillado en un cadáver Había en el silenciador De... De snipper, sí Lo tengo para la mini Te lo puedo dar, si quieres, igualmente No, no, no Yo tengo, yo tengo Eh... ¿Tenemos coche o algo? Es que si no... A ver si en el garaje había algún coche Nada, me he ido por aquí Porque me ha parecido escuchar algo por Pochinki Pero no tiene pinta que... Que haya nadie Vale, vale En el garaje creo que no hay nada Vale No hay nada Vale, vale Vámonos 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 Está abierto esto Está abierto el Campound, eh De West Ok, ok En frente lo veo, eh Vale, se pegan esos No le disparo Porque hay uno que está yendo Acaba de llegar al coche Ese, lo ves el... Sí, lo he visto, lo he visto De repente Si tienes... Tiro... Dale, eh No, pero era por no avisarlos Ahora se han metido ya, eh Yo quería subirme hacia la iglesia y no podía O sea, no sé si se han tumbado o... Si han matado a los otros o no Ahora lo veremos Bueno, y si no se pegan es raro, eh Yo creo que están loteando Ya Adelante, adelante Siguen 300, corriendo ¿Corriendo aún? Nos disparan Sí ¿Quién? Sí, ah... Desde atrás ¿Y estos qué hacen? No los veo, tío Estaba corriendo, eh Ahí abajo Casas amarillas Casas amarillas hay gente también, eh Abajo, a mi derecha De media ¿Buena? Son más, eh De uno A un tiro metinban A una parte... Falta los de amarillas Qué hostia me han dado, macho Has tumbado los de fuera de amarillas, ¿no? Sí ¿Y a quién disparan esos tontos? ¿A mí? ¿A mí? Ah, vale ¡Hostia! ¿Los de amarillas? Sí, 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 sí Múvete, múvete Tírate humo, múvete un poco No, no, me he movido, me he movido ¿Dónde están exactamente? Pero... Es que no los veo, vaya Es lo que te estaba diciendo Uno por la izquierda de casas amarillas, yo creo Uno por la derecha de casas amarillas Son muy listos, tío, no sé Derecha de... Dentro de la casa de la derecha Y dentro de la casa de la izquierda, creo Joder, ¿cómo no le das ni una? Me cago en mi puta vida Me han partido la puta cara, eh Tía, a mí me tapan los putos árboles Yo no veo nada, eh Vale, vale, vale Qué asco de puto sitio ¿Pido otro ángulo? Ya, lo que pasa es que me parten la puta cara cuando me muevas Y si pillo un árbol de estos, como se muevan luego un poquito El de la izquierda no me tiene tiro Está en la ventana, el de la derecha, o qué? ¡Eh! Si, o tú esos pasos... O susto Si Me haría una milita un poco más... Vale, ya lo veo al tonto, tío Larga El tejero es de la derecha, estás disparando El de la derecha estoy disparando Me la voy a jugar un poco... Me la voy a jugar un poco... Eh... ¿Qué has tumbado o qué? ¿Los has podido lootear o algo, eh? No, no, no No se lo looteado Me molaría lootearlos, la verdad Pero no he podido Ah, pues bueno Es que no... No asoman prácticamente nada O sea, como no quieras que les esperemos... Bueno, si tienen que venir hacia aquí, en verdad, ¿no? No, hacia aquí no Si, tienen un coche Ah, no, hacia allá Tienen un coche, eh, se los voy a apretar las ruedas o qué Lo que no sé es dónde mata exactamente a los tíos estos Se han tenido que mover ya, creo, eh Yo creo que no están dentro de las casas Me dijera que no nos flanqueen en algún lado No, no, estoy mirando izquierda Pero no os veo salir Tenían un coche, eh Yo creo que sí que están Porque tenían un coche ahí de puta madre Ah, lo uno lo veo Está bastante más adelante, eh Ojo Disparan más hacia allá, hacia ruinas Si, en ruinas hay dos Hay que avanzar Y aquí tengo un loot Ahí están los dos aquí A ver, coge los curas y yo Vale, sobraos de curas, sobraos de curas, de puta madre Yo tengo un kit solo Ya si este es una mirilla decente Una por seis, vale Vale No es que les estarán partiendo la cara los de aquí De las... vienen... Yo... hay que moverse, eh, Grindr Bueno, pues movemos Yo son esos que se están pegando ahora mismo, eh ¿Eh? Sí, vigila las casas estas que hay aquí, eh A tu izquierda O sea, las grises de dos pisos Ya Claro, a lo mejor son dos partes diferentes Y los... estos de aquí han pillado las casas grises Pfff, una mierda esto sin coche Ojo Wotan ahí, ese pedazo de raid de 7 viewers Muchas gracias, Tito Por ese pedazo de raid, te agradece un montonazo, Tito Ah, tío, no me veis dejar de dispararme, capullos ¿O no llevo una mocha? Un regalito Me llevo todas las hostias, mocha No llevo busters ya ¿Vete por aquí? ¿Me tiras Curacioni? No Empieza a pagar las casas no hay nadie Y... hay que moverse y luego cruzar O sea que... Es una ripeada de la hostia ¿Qué tal Wotan? Aquí estabas al... al Pug Ojo Wotan que se ha resuscrito con Twitch Prime por el séptimo mesazo consecutivo Muchas gracias, Dobby, por esos siete mesazos O sea, vamos a por esos pollitos Espera, eso intentamos Muchas gracias, Dobby Por esos siete mesazos, Tito Muchas gracias por apoyar el chanel de corazón, tío O sea, pues a ver Yo sin coche a lo mejor cruzaba ya, eh Porque es que si no... Luego para cruzar es una mierda Ya Habría que pillar aquí, no sé, nadamos un poco Yo que sé ¿Coche? ¿Coche? Nos viene, eh Ha medio volcado Ojo, que vuelque y me vienen andando, eh ¿Dónde están? No sé, no los veo, eh Pero detrás de la colina de 155, ahí han volcado ¿Ven a ver a la izquierda por la iglesia esta o no crucen por ahí? ¿Qué hace esta gente, tío? Hay una parte de ruinas que está adentro, mejor han ido por ahí Vente, Grindr Vamos a intentar cruzar nosotros Qué raro, tío Me disparan Me disparan ¿De dónde? ¿De la iglesia? Sí, de la iglesia, eh ¿Nos dos sin la iglesia? Es que esperan, no te veo A mí me tienen pilladísimo, tío ¿Vos hay que pillar la zona 1? No es tierra, vale Es mala Tumbao ¿El de dentro o el de fuera? El que estaba adentro Vale, tú, vente, vente Vamos a cruzar ya Si no luego no cruzas Otro muerto Vale, Grindr conmigo, ya Voy, 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 voy Hay que pillar la brillita esta, creo Eh, no tengo kits Tenía uno solo Habría que pillar el cobertizo este, a lo mejor Buah, ¿los ves, no? No, en las casas En 35, en un cobertizo, 35 cobertizos y les han pegado desde las casas, sí Ahí, nada más Cuidado ¿Las rocas se les puedes dar? ¿Los de 35? Espera, 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 espera ¿335? Eh, no, eh, norte, norte, 355 A la fuera de las casas Ah, vale Hay que pillar eso, eh Va, yo voy a ir nadando y le pillamos la espalda, creo, eh Eh, no, cadáver, sí, sí Y, eh Eh, acuérdate, aquí a la derecha, el cobertizo de aquí, los 65 están ahí, eh Sí, 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 pero Ah, si tuviese un carcito Esa es la acción Hay que hacer hacer parte de aquí, ya, eh Ah, no, cada uno Y al otro No sé si tiene que revivir No hay ruido, voy con el control Eh Ese es, ese es él, ¿no? Oh, aquí a mi lado Sí, sí, nos queda, nos queda, nos queda Madre Nos queda uno Vente conmigo Desde los cobertizo me estoy cuidando, me estoy cuidando, no tengo kits No, no, sí, los del cobertizo lo han matado, creo No, 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 SR Me quedo Vale, muertos Bueno, tio, dónde está el otro? Yo no quiero lootear, adios Ya, los de atrás Vale, aquí, aquí Eh, te despido yo, métete dentro Eh Toma, pídate esto Te suelto dos kits ¿Y bebidas? Voy, dame un segundo Te voy a ver si tiene casco, tiene chaleco Sí, chaleco de los fulmos, chaleco de los fulmos se lo pillo en verdad Vale, tengo dos analgésicos y cinco bebidas En la Potter te disparaban, vale En un segundo voy a lootear aquí este cadáver Hostia, enfrente nuestro, eh En la Potter de amarilla hay gente Esa gente tiene que cruzar, irá nadando supongo Tú pero has oído la bengala esta, que aquí en 105 Vale, sí, me disparan desde ahí arriba Llevo un hit Se ha tumbado en la roca, en la roca de 85 Que ha hecho el de la Potter, tío Hostia, hay un drop aquí atrás ¿Se mueve mi ping? Seguimos dentro Hay que campear esto como campeones Hay un drop aquí al lado, en verdad Sí, no es lo que estaba mirando Buah, es una mierda pillarlo, eh Es una mierda pillarlo Nada, nada Me voy a subir arriba de esta casita Vale, chalequito nuevo aquí Me falta un casco que lo tengo super tocado ¿Potter? No, bueno, joder, cuando estés a quedarle, tío What the fuck Ah, muerto, muerto Vale, lo he visto, lo he visto, cara Gente por 25 Dos tíos Sí ¿Bien? ¿Bien? Buena Y ojo el drop que han pedido aquí atrás, eh En 115, tú, un drop de estos tochos El de bengala El de bengala, si lo hemos escuchado ¿Pero está cerca? Ya, ya Es que tenemos mucha gente cerca Esa es la putada, eh Ya, ya Buah, ma, se pillan drops aquí Buah, tío Es que me están disparando de todos los putos laos, tío Buah, ma Qué hostia, tú ¿Estás reivible? Sí, sí, sí Mamá, qué hostia me han pegado Y eso que me he cubierto Pero me habrá visto un pixel chiquitito o algo Los que hemos tumbado, ¿sabes? Me han pegado de ahí Mira, y en el puto cobertizo ese del drop hay gente ahí Tienen que moverse esos A ver qué puta que te hayan no quedado Porque tienen que moverse justo Ahora han pillado la altura, supongo Seguimos dentro, eh Se han pillado la altura Están en 75 No, que tú no 75 Le tiene que hervir su compi En un árbol finito ¿Es ese que te ha matado a ti? Me ha dado el kill Ah, es que son dos partes aquí arriba Vale Yo voy a la otra casa Es que me tienen que venir por la de la Potter Y hay que cerrar los de arriba también, eh Ya Las rocas de la orilla Este no le ha quedado casco ni de casualidad Nos quedan cuatro Grindr Es que estoy muy expuesto Vigila arriba En la orilla tengo dos Vale, vigila la orilla Vigila la orilla Tienen que venir, creo Hay que matar a los de la orilla, eh Miren, vienen por detrás, eh Te escucha a ti Que baje que le tiro una piña Que se cagan, dios, tú Muerto uno Buena Bueno, cada uno ¿Puedes fusiar conmigo a Grindr la orilla? Buen, tío, espera Ya está Espérate, que estoy yendo Estoy esperando ¿Nos queda uno o cómo es? No, no, no Nos quedan Es que se van a revivir aquí ¿Buena? Ahora nos queda uno Yo creo que es por 150, eh Del drop o algo El del drop puede ser Sí, sí, está aquí en la roca de 130 Vale, tira piñas si quieres, eh Tira piñas Va con car, creo ¿Tienes piñas? Sí Tíraselas Vale, este es mío Ostras, que ha rebotado una piña Nice En los piesesitos Nice Altito, nice Vale, vale Joder, sí, señor Ahí estamos Le has dejado una de vida, eh Le he dado en el pie y lo he matado Sí, sí, sí La piña le ha quedado al lado Gis, gis Tito, gis Bien, coño Bien, coño